Pasamos al día de mañana, paro nacional 30 de abril estaba convocado por las CTA, por las dos CTA, por la multisectorial de Moyano, la bancaria y otros. Te contamos los servicios, que se va a prestar y que no mañana aquí en la provincia de Mendoza. ¿Quiénes adhieren a este paro nacional de mañana martes? Sectores que puede afectar en Mendoza. Bancos, no hay actividad bancaria. No, escuelas estatales y privadas, allí también la adhesión evalúan por el ítem aula aquí en la provincia. El personal de ANSES se suma también a esta medida de fuerza. Atención de administración pública. El transporte de carga no va a funcionar, no va a circular por todo el país. Y en cuanto al transporte aéreo tampoco, porque en cuanto a los vuelos ya se descuenta que habrán demoras y cancelaciones este martes debido a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que conduce Pablo Viro, que adherirá a la medida. Bueno, organizaciones que adhieren en Mendoza mañana, la CTA de los trabajadores. CTA autónoma. La corriente federal de trabajadores de esta provincia. Frente Sindical por el Modelo Nacional. Asociación Bancaria, no hay bancos, ni martes ni miércoles. Miércoles, primero de mayo. SUTE. ATE. SATSIDE. Los gremios de ANSES. FADUM también lo hace. Y los sindicatos judiciales, provinciales y federal. El sindicato docente de Uncuyo y el sindicato de Artes Gráficas. El paro lo lleva adelante Hugo Moyano de Camionero, Sergio Palazzo de La Bancaria, Ricardo Piñanelli de Metal Mecánica, Hugo Yasky y Pablo Michelli de la CTA.